Dos legislaciones auspiciadas por el senador Colin Bell, la primera de ella, para ampliar la definición de terrorismo con la intención de abordar los incidentes que ocurren dentro del país, fue aprobado por el Comité de Ley y Seguridad Pública del Senado. La segunda legislación, que enfoca en ayudar a combatir la falta de vivienda entre los veteranos, fue aprobada por el Comité de Asuntos Militares y Veteranos del Senado. Un proyecto de ley patrocinado por el presidente del Senado, Steve Sweeney, y los senadores Colin Bell y Jeff Banjoo para mantener abiertos los casinos durante los cierres del gobierno fue aprobado por el Comité de Gobierno del Estado. Una resolución patrocinada por los senadores Nelly Port, Joseph Vitale y Teresa Ruiz, que insta al Congreso a convertir en ley el programa DACA, también fue aprobado por el Comité de Gobierno del Senado. El Comité de Educación Superior del Senado aprobó un proyecto de ley patrocinado por la senadora Linda Greenstein para ayudar a los jóvenes estudiantes con becas. La legislación permitiría que los becados por el NJ Stars mantengan sus becas si se encuentran en la situación de reducir sus cursos debido a un problema de salud. Gracias por vernos. Esto fue la semana en 60 segundos con los senadores demócratas de Nueva Jersey.